El Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, el Colproce, entregó este martes reconocimientos a expertos en esa materia. Entre quienes recibieron esos reconocimientos se encuentran Merlin Barrera como economista del año, Claudio de Rosa como economista distinguido, además de Melisa Salgado y Rodrigo Morales como economistas investigadores. Se desarrolló toda una metodología en la que se ponderó, vea, cada aspecto tenía una ponderación entre ellos, su nivel académico, digamos, ¿verdad? O sea, todo su bagaje de estudios, licenciatura, maestría, doctorado, todo esto. Los galardones fueron entregados con motivo del Día del Economista.